...porque viene otro cuentazo Vamos a ver Me decía una amiga, compañera artista, cantante de Lara que este bolero la... Ella me dice Ay, ese me mata, mija Me voy derechito pa'l barcito que tengo en mi casa Vámonos entonces con... Con Mario Clavel, somos Después que nos besamos Con el alma Y con la vida Te fuiste tras la noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho Sollozaba La confidencia triste De nuestro amor Olvidarse del mundo Del cielo y de todo Somos en nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el luto Somos en nuestra quimera Somos en nuestra quimera Y amando se quiere Y amando se quiere Para quitar en el mundo Lo mucho que quiera Y amando se quiere Somos en nuestra quimera Y amando se quiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!